¿Cómo están? Buenas noches. Enseguida empieza en síntesis con estos temas. Desocupación. En el tercer trimestre del año la desocupación bajó al 10,2%. Es casi un punto menos que en el mismo periodo del año pasado. El dato incluye los planes sociales. Y además se normaliza. El comité ejecutivo de la AFA confirmó esta noche que el público visitante y los no socios podrán volver a las canchas. Este era uno de los pedidos de futbolistas agremiados para no ir al paro. Sigan con duro de tomar y después los espero con las noticias más importantes del día. Hasta luego. Sigan con duro de tomar y después.